Paz del Señor, amigos. Hoy quiero hablar de un verso de la Palabra de Dios que está en Isaías, en el capítulo 48, versículo 12, que dice, Dame atención, oh Jacob, y tú, oh Israel, a quien he clamado, yo soy el mismo, yo el primero, yo también el último. Cuando el Señor dice estas palabras a Jacob, quiso decir, no temas, porque yo soy un Dios poderoso, y he estado contigo desde tu nacimiento, y estaré contigo hasta el fin. Y no hay armas contra ti, porque yo soy tu Dios, el Dios que ha hecho y lo que hago lo imposible en tu vida. Hemos llegado este fin de la semana, porque las promesas de Dios a la vida de Jacob se han extendido a nosotros. Y este fin de semana serán bendiciones y bendiciones de Dios para nuestras vidas. Feliz fin de semana, mis amigos de Facebook.